Te piola con amor, siente mi dulzura musical Dulzura norteña Johnny, Malphys y Gensel Ramos Por mis producciones, por todo el Perú Cuantos desprecios que me diste vida mía Cuantos desprecios que llevo en mi corazón Me duele decirte que te amo tanto Este torpe corazón se enamoró Ahora quiero evitarme el sufrimiento Ya no quiero vivir más humillaciones Es que así como un día te quise tanto Ahora me toca olvidarte para siempre Son tantos momentos que un día vivimos No sé cuál fue mi error para sufrir Con mi corazón completamente herido Le digo adiós amor, adiós, adiós Ahora quiero evitarme el sufrimiento Ya no quiero vivir más humillaciones Así como un día te quise tanto Ahora me toca olvidarte para siempre Perretería Caelo Y todo por culpa de tus desprecios Y por favor, por culpa de tus desprecios Y por culpa de tus desprecios que me diste vida mía Y por desprecios que me diste vida mía Y por culpa de tus desprecios que llevo en mi corazón Y por culpa de tus desprecios que llevo en mi corazón Me duele decirte que te amo tanto Este torpe corazón Este torpe corazón se enamoró Ahora quiero evitarme el sufrimiento Ya no quiero vivir más humillaciones Es que así como un día te quise tanto Ahora me toca olvidarte para siempre Son tantos momentos que un día vivimos Yo sé cuál fue mi error para sufrir Con mi corazón completamente herido Te digo adiós, amor, adiós, adiós Ahora quiero evitarme el sufrimiento Ya no quiero vivir más humillaciones Es que así como un día te quise tanto Ahora me toca olvidarte para siempre Transportes Julca Miguel Julca Por todo el Perú Ya quiero evitarme el sufrimiento Ya no quiero vivir más humillaciones Así como un día te quise tanto Ahora me toca olvidarte para siempre Estudio Estudio Popless Music Óyelo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.